Hola gente, en este video yo voy a hablar sobre las 8 medicinas naturales que nosotros tenemos y que hacen toda la diferencia cuando se trata de una buena salud. Entonces, para empezar, el primero la nutrición, y yo ya hablé de estos elementos en otros videos, pero hay que resaltar que la nutrición de calidad con todos los alimentos seleccionados y haciendo las rotaciones te va a generar una buena salud. Entonces, es medio que tenemos que procurar siempre salir de lo artificial, en suma es eso, y para todo lo natural, con eso ya va a tener un buen desarrollo de tu salud, de mejorías. El próximo es el ejercicio. Entonces, ejercicio aeróbico te va a generar mucha salud porque se hace descarga de muchas buenas hormonas que te genera más salud, te mejora tu situación cardiovascular y todo lo más. El tercer elemento aquí es el agua. Entonces, el agua hay que hacer hincapié de nuevo con la relación del pH. Entonces, no es solo pensar en, no, tomo agua mineral y está todo bien. O tener que hacer, tener atención con eso. Entonces, el pH alrededor de 7 es más básico. Entonces, se previene de muchas enfermedades como el cáncer, que se trata de un desarrollo, por ejemplo, del cáncer en una situación donde todo el cuerpo está más ácido. Entonces, con el agua te hace, ya está haciendo un poco de la prevención. Bueno, el siguiente es la luz, el sol. Entonces, con la exposición del cuerpo, de preferencia sin, mostrando grande parte del cuerpo con la exposición, te va a generar una buena producción de vitamina D, que es una hormona muy potente, como ya había mencionado. Entonces, la luz solar de 10 a 20 minutos te va a generar todo eso. El próximo, el dominio propio. Entonces, el equilibrio te hace toda diferencia también con relación a tu salud. Te va a garantizar muchos más años de vida. Si tienes un ambiente sin estrés, con equilibrio, el próximo, el aire, el aire puro. Entonces, es básicamente salir de los grandes centros y tener más contacto con la naturaleza, porque con eso automáticamente va a tener el aire puro y se va a hacer una regeneración de tu cuerpo, de tu organismo. El próximo, el sueño. Entonces, el sueño de calidad acá es más importante do que la cantidad. Entonces, no se trata solo de dormir ocho horas, porque hay casos que la persona tiene ocho horas de sueño, siete, y todavía sigue cansado. Entonces, porque se pasa que a veces se va a dormir estresado y tiene micro despertares durante la noche, que son milisegundos y la persona no nota eso. Pero se compromete mucho tu regeneración y tu descanso y terminas que despertas sin energía. Entonces, hay que ser un ambiente oscuro, sin ruidos y con un buen control del sueño, con un buen estado mental y evitando mucho el estrés. Entonces, el último acá es la espiritualidad. Entonces, tenemos muchas pesquisas con RMI, la resonancia magnética, que se iluminan algunas partes específicas del cerebro y es comprobado los beneficios que son inúmeros cuando la persona tiene, independiente de religión, de lo que sea, de lo que la persona cree, la práctica de eso te genera más salud, te genera más años de vida. Entonces, estos son básicamente los 8 remedios de la naturaleza que te generan mucha salud. Entonces, una dica acá es procurar tener un ambiente que te genera todo eso. Entonces, no se trata de seguir a risca todo eso. Es básicamente tener una situación que te favorece con todos estos componentes y así te va a garantizar una buena salud. Entonces, básicamente esa es la mensaje de hoy. Yo voy encerrando el video y hasta la próxima. ¡Gracias!